Hola amigos y seguidores de mi canal, en este capítulo volveremos a los hackers de skewers. Bien, en las primeras imágenes podréis ver que ataco a una jugadora, la cojo por sorpresa y me hago con su armadura, empiezo a colocármela y me sorprende, un proclamado hacker de skewers, tras pegarle incluso con espada de diamante ni se inmuta, veamos las imágenes en cámara lenta. En ningún momento los dos golpes que acerté, echaron al jugador para atrás por eso no había posibilidad de ganar, teniendo él, mejor equipación. Este chico me quiso coger por sorpresa, tiró una perla de Ender hacia mi. Tras escuchar el golpe, me moví para que no me diera, al principio lo conseguí, e incluso le di un golpe que le cogió por la espalda, en cambio, nada. No saltó, ni se movió un solo centímetro. Creo que en cámara lenta lo veréis mucho mejor. En este caso, al chico le estaban tirando de todo, vi que le tiraban bolas de nieve, y que no saltaba cuando les daba, solo corría en círculos para que no le hicieran daño, me decidí a probar si tenía antic knockback, y baje del árbol, prácticamente no me podía acercar, le conseguí dar un golpe de lleno, que debió tirarlo un poco hacia atrás, como mínimo. Pero nada. El sin problemas, me volvió a asestar otro golpe, que me mató. Por tanto no hubo empuje. El antic knockback de este chico es tan evidente, que ni siquiera pondré la cámara lenta. Aquí me hice el despistado, para hacer un ataque sorpresa, la verdad, es que salió muy bien, demasiado bien, hasta que me di cuenta, que uno de los jugadores me intentaba esquivar, ya que no le afectaba el empuje, pero perdía vida. Daba lo que visualmente es un mini salto, debido a la amulación del empuje por parte del cliente hack, es un salto que no existe en Minecraft. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, que barbaridad, aquí otro que le asestogolpes y el único que sale volando soy yo, él avanza un poco tras el golpe, y se ve que no le afecta el empuje, lo pondré en cámara lenta para que se vea mejor el antic knockback. Por Dios, pero esto que es, solo cuando se da cuenta que lo estoy matando entonces me ataca, y como no, de dos sablazos me mata Bueno me encontré de nuevo con este jugador, me lancé por él, lo golpeé y apenas le afectaba Hizo un mini salto propio del antic knockback, quizás estaría configurando el cliente hack, ocurre a veces Y se dio cuenta que lo golpeaban, en ese momento empezó a saltar, pero no tenía empuje hacia atrás incluso cuando saltaba, sino que lo hacía totalmente recto He luchado contra gente con diamante, y aun teniendo espada de madera, les ha afectado el empuje, pero a este chico no, solo se mueve para no morir Bien aquí podréis ver la diferencia, entre una persona con y sin antic knockback, resulta que veo venir al jugador Claudio Y como antes, no me atacó, me decido por atacar a los otros dos Minerito tras un golpe directo, ni se inmuta y sigue por Claudio, en cambio Maxi 2015 se ve afectada de pleno por mi ataque, como podéis ver hay diferencia Tras matarla, me decido por incitar al jugador, para que se vuelva a ver un ataque, y así poder ver si seguía avanzando sin afectarle el empuje, y así fue Pero al menos, no me estáis en la hora, me decido por acá, me decido por acá, me decido por acá ¡Suscríbete al canal! Me despisté, y este jugador me ataca por la espalda, si os dais cuenta, cada vez que avanzo él me golpea y me manda para atrás. En cambio yo también le doy y no se desplaza ni lo más mínimo. Veamos la secuencia en cámara lenta. Este jugador estaba proclamado por muchos como un hacker en multigames, resulta que sorprendentemente me da un golpe crítico sin saltar, ya que me golpea antes de bajar. Como es una escena complicada, os la pondré en cámara lenta, para que veáis que ese golpe fue dado antes de caer en el agujero. ¡Suscríbete al canal! Adiós y espero volveros a ver en mi próximo vídeo. No olvidaros, de dar a me gusta, si el vídeo es de vuestro agrado, y suscribiros para poder estar atentos a las novedades, y vídeos nuevos. Además os dejo la dirección de Twitter, y Google Plus, para poder estar al día, por medio de esas redes sociales. ¡Saluditos!